Se revela entramado para robarse recursos de la paz. Congresistas y entes gubernamentales se prestaron para un sistema de coimas que sacaba provecho de recursos destinados para 170 municipios afectados para el conflicto. Blue Radio, en cabeza de Sebastián Nora y Valeria Santos, denunció que recursos de la paz dirigidos a financiar proyectos para los municipios PET, los 170 municipios más afectados por la guerra, entre septiembre de 2019 y julio de 2021, fueron objeto de un esquema de corrupción orquestado entre el Gobierno Nacional, la Contraloría, algunas entidades territoriales, en especial en Cesar, congresistas, del Partido Conservador y de la U, principalmente, sociedades de economía mixta y contratistas. Este esquema habría ocurrido durante la gestión de Luis Alberto Rodríguez y Alejandra Botero en el Departamento de Planeación Nacional. Los 25 testimonios de alcaldes PET revelaron que se creó una estructura para direccionar proyectos y recursos del OCAD PAS, una bolsa con recursos limitados que ponían los municipios a competir entre sí. Cada proyecto debía llegar al comité recomendado por un congresista que cobraba al contratista aproximadamente 5%. También tenían que pagar coima a la Contraloría de aproximadamente 2% y a funcionarios del DNP otro 5%.